¿Cómo logras diariamente estar ahí y creer todavía en el arte, en este fucking caos en el que estamos? Primeramente pues me doy cuenta que ahí está mi pasión, desde que tenía 10 años le dije a mis papás yo voy a estudiar música y mi papá bueno primero se alarmó, pues ya sabes que como son las cosas en Campeche pero luego dijo bueno cuando pase el tiempo se le va quitando esa idea de estudiar música pero pues empezó a preocupar cada vez más cuando decía bueno a esta no se le quita la idea al contrario cada vez estaba más preocupado cada vez que yo pasaba de la secundaria a la prepa y seguía en ese tenor pues afortunadamente yo soy una persona que digo yo tengo que hacer las cosas que quiero hacer entonces dije va música, quiero música y eso voy a hacer ¿no? y creo que lo comprendieron muy bien, me apoyaron y entonces siempre busco pues estar, creo que la motivación lo tengo o la tengo porque pues me siento a gusto con lo que hago ¿no? o sea me encanta, creo que ahí está también en la música mi refugio y también me gusta compartir con los demás, pues me siento chida ya vamos a decirlo así este coloquialmente hablando ¿no? y bueno